Bueno, y hablando, señores, hablando de pelote, de béisbol, ustedes saben que hay un señor que se ha hecho famoso, se ha hecho viral, que la sala del ISEI, que le han puesto. Este señor, yo no sé quién fue el que le dio mi nombre, como yo, en la página mía y siempre en las redes vivimos, tú sabes, yo le respondo a los fanáticos, etcétera, y estos, ustedes, los guiñones, son los que más le dan tan jodidos a uno. No, no, yo no sé de eso. Bueno, pues entonces parece que alguien allá en la ciudad capital, hoy estuvo él en el show mediodía, y ese señor manda mi saludo, yo no sé, y no sé para qué, porque yo, señor, a mí no me interesa que usted me mande saludos, mi hermano. No, pero vamos a ver, que saludo, porque... Adelante Luis, vamos a ver. Buenas tardes, amables, un saludo, un saludo grande a la familia lejana. Amables, no te quilles. La final son el ISEI, no te quilles. ISEI, ISEI. Míreme, hermano, óigame. Puncha aquí en corto, Luis. Ay, ay, ay. Óigame algo, señor. Acércalo, acércalo. Señor Saco de Sal. Arrecia. Míreme, hermano. Yo no lo conozco a usted. Usted no me conoce a mí. Sus saludos, resérveselo lo primero. Y segundo, la leña está aquí en San Francisco Macorín. Gigante campeón. Usted no va para ningún lado. Entiéndale eso. Es más, exactamente. Y aquí tengo un amigo mío rico, que se encuentra ahí. Me dice a mí, él, responsablemente, y mañana vamos a traer dinero. Yo, con usted, si usted quiere, apuesto cien mil pesos. Óigame bien. Cien mil pesos. Así es, mi hermano. Escucha. Así es, mi hermano. Óigame bien. Cien mil pesos. Que mi hermano aquí me lo da, claro está. Cien mil pesos. Porque si no me lo da, estoy feo. Si pasó, si pasó la águila, yo pedí. Ah, ok. Oye, hermano mío. Cien mil pesos. Si usted está seguro de que finales águila y licein. Cien mil pesos, ponte conmigo, señor. Sacue sal. Yo quiero saber qué busca vestido, hombre. Que te saludo a ti ayer en el estadio Fiqueira. Vestido de amarillo. Dañando la imagen. Yo creo que hasta los piches se desconcentraban. Vestido de amarillo, este hombre. Ese señor, mi hermano. Oye, bien. Oye, lo mismo aguinhoño. Le han apodado la sacue sal de la águila. La sal, la sal. El Torito lo mandó a no ir al estadio para poder ganar. Pero claro. Pero bueno. Entonces viene a que me saludo. Ya sabe, cien mil pesos. Sal. Sacue sal. Sacue sal. Ay, tío. Cien mil pesos. Aquí, por mi hermano aquí, el pinto, ¿verdad? Que es un hombre que tiene su paleta. Yo no tengo ni uno. Hermano, confío en usted. Bueno. Cien mil. Yo a los gigantes. Y usted sacue sal a la sal de la águila.